Bienvenido a blogpocket.com. Soy Antonio Cambronero. En este vídeo vamos a ver cómo se gestionan los plugins en el escritorio de WordPress. Estamos viendo a vista de pájaro el funcionamiento del dashboard de WordPress. La sección de plugins del escritorio de WordPress es la típica que muestra listas de elementos. Eso ya lo hemos visto en las entradas, en las páginas, en la librería multimedia, también en los comentarios. Funciona de la misma manera. Se pueden aplicar acciones masivas con este check y luego eligiendo la opción de este desplegable en acciones por loter, los plugins se pueden actualizar y se pueden desactivar de forma masiva o individualmente mediante las correspondientes opciones que aparecen debajo de cada plugin. En este caso, cuando se pasa el cursor por encima, no aparece un menú debajo. Las secciones que tiene el apartado de plugins son, bueno, por la lista de plugins instalados, diferenciando entre activos, inactivos o incluso las actualizaciones disponibles. De esta manera iríamos rápidamente a ver qué plugins son los que requieren actualización. Haríamos un marcado de todos y mediante la acción en lote de activar haríamos clic en el botón de aplicar y actualizaríamos todos los plugins de golpe, no uno por uno. Uno por uno también se puede hacer, simplemente aquí en la descripción de la versión, etc. Bueno, podemos hacer clic en actualizar ahora. Es muy importante ver o revisar los detalles de la versión nueva para ver qué implica una actualización de un plugin. Hay que tener cuidado con las actualizaciones de los plugins, aunque en general no suele suceder nada. Esto está ya muy currado y muy trabajado para que no pase nada, pero por si acaso se deberían ver los detalles. Simplemente hay que hacer clic en revisar los detalles y el plugin muestra las novedades de cada versión. Así sabremos si puede o podría afectar o pudiese haber alguna incompatibilidad que nos impidiese actualizar por el momento. En la página que aparece a continuación o después de hacer clic en añadir nuevo, podemos buscar plugins en esta cajita de búsqueda. Por ejemplo, si hacemos clic en Gutenberg, aparecerán todos los plugins relacionados o que en su nombre tienen la palabra Gutenberg. Después de ver los detalles del plugin para saber de qué va, incluso ver las estrellas que tiene, la aceptación o qué nivel de actualización tiene. E incluso si es compatible con la última versión de WordPress. Esto es muy importante. Todo este apartado es muy importante. La compatibilidad, por ejemplo, de WordPress es algo esencial porque si no, no convendría que instalásemos este plugin. Entonces, bueno, pues simplemente hay que hacer clic en este botón de instalar ahora y el plugin pasa a instalado. Y luego hay que hacer clic en un botoncito que aparece en este mismo sitio para activarlo. Una vez que está activado ya está en funcionamiento. Y entonces en los plugins, bueno, pues en la lista de plugins suele estar, como por ejemplo aquí en este de Akismet, suele haber la opción de entrar en la configuración del plugin. Si no está, por ejemplo aquí en este Better Search Replace, no está la opción de ajustar. Eso significa que hay que buscar esa opción o bien aquí en herramientas. ¿Ves? Aquí lo vemos, aquí se ve, Better Search Replace en herramientas o incluso en algunos casos está aquí en ajustes, como por ejemplo para el plugin AutoOptimize. O sea que depende la configuración. Pero bueno, no solamente está en uno de esos tres sitios. Por último, lo que se puede hacer en este apartado de plugins es subir, subirlos desde el ordenador. Para ello tenemos que hacer clic en subir plugin y seleccionar el archivo desde nuestro equipo local. El archivo zip se sube directamente, no hace falta descomprimirlo. Y eso, pues subiendo aquí, haciendo clic aquí en seleccionar archivo, elegiríamos el fichero desde nuestro ordenador. Y luego haríamos clic aquí en instalar ahora para que el plugin se instalara. Esto sería lo mismo que el proceso que hemos visto aquí para listas de plugins que ya están en el repositorio de WordPress. Eso es todo por este vídeo. Nos vemos en uno próximo de este repaso que estamos haciendo en el escritorio de WordPress a vista de pájaro. Te hablo encantado como siempre, Antonio Cambronero. ¡Saludos cordiales!